por tu amor he hecho cosas ya la tenemos aquí así que ahorita ya está en lo último que el aguacatito que le pone solo que la cremita pues no sé cómo la vamos a hacer porque está cerrada la tienda así que pues ahí tenemos todo ya los platitos también la línea que va a ir a lo más complicada para mí no me está viendo este maestro ya lo voy a dar ya miren la sopita el aguacatito la tortillita el chumolcito por ahí está el quesito miren cómo partieron este bolado aquí miren cómo lo abrieron el queso el queso si ves que estás ni malas bestias peludas mira cómo me tiene lágrimas ya vieron qué salado está con el queso ya tuvimos la ropa ¿Qué me dijo? Inútil me dijo, la abusiva. A mí me regala de este. Es que acá sí, ¿no? Es otra salada, apruebelo. Ya lo probó. Apruebelo, maestro. ¿Se siente la diferencia? No, apruebelo. Es otra salada como... Una, ve. Pura harina. Ay, déjeme a mí. Y yo por diciendo. Hay que tener unos platitos, ¿ve? Un, lo, cuatro. Este es macano. Acá tienen hambre, que agarran primero. Más, María. ¿Estás de queso nadie quiere? ¿Cómo que no? Voy a ir a la soquita. Pues se vienen los chidos. Ay, ya me fue el hambre. ¿Qué? No sé, Marta. A mí me comienza. No sé. Vaya, ahorita, ¿qué más? Debo echar después de esto. El chimón. Vaya, sí, porque no cooperó mucho. La cara de la... No, ya no me metes, querida amiga. Sí, está bien. Ya lo quiero. Esperate. Ya lo voy a comer, ya. Oye, pero ya va. Lo voy a echar aquí, ve. Es más, salud. Ay, ahí le estás metiendo como... Y vos no te estabas metiendo con ella. No, ya nada le estoy diciendo. Ya, 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 tampoco vos. Ya va jodas y cariño está hablando. Miren. Vaya, sí, porque no podemos darte mucho. ¿Qué más le voy a echar aquí al aguacatito? Sí, la tortilla. Ni ganas de comer, me dieron. Ya, ya lo quiero. Ya. Ya está bueno, Lid. Esa es buena. 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 Y usted cree que esa va brava usted. Si esa no padece de eso. Así es tortilla, va, bichas. No, no pasa. ¿Qué pasa? ¿Y el aguacate cómo lo va a echar? Aquí estamos de Mirona, díaz. Para la puerta, vende. Deme un poquito para la niña que ha roto. Ahorita, ahorita. Me anda pidiendo, si quiere. Ando hambre, mami. Liz. ¿Viene? Miguel. Toma, Miguel. Ahorita, mi amor, ahorita. Aprovecha el chocolate. Aprovecha el chocolate. Es que todavía no están peleando por la camina. ¿Quién dice Miguel? Toma, Miguel. Así. El pico ahí no lo vas a echar. Ahí está. Voy a darle a la camina. Ya le estamos leitando a la camina. No, primero el queso, va. ¿Chocoyito no quiere? No le gusta. Ya dijo ya. Sí. Valeria. Vale. Espírate. ¿Vos querés probar esto? Ahí llevan hecho. ¿Quieres probar esto? No, la queso. Sofita. No, 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 no. ¿De qué? ¿De tortilla? Sí. Qué rico. Vamos a probar, dijo. Pero, mire, ¿qué sabe? La nere no estuvo la vez que lo hicimos ahí. Yo no me acuerdo. Ella dice que no. ¿Y después? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que sí. ¿No me acuerdo? No me acuerdo. Yo me acuerdo que sí. Ay, no sé. ¿Cómo me voy a estar comiendo? No me acuerdo. ¿Qué dice? Está rica. Está rica. Está rica. ¿Y qué tiene? ¡Ven, mi amor! 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 Aquí anda mi... Miren, por lo que muchos dicen. Y la hija de nereita. Miren, ay, ya es muy grosero. Y las dos andamos a chuña, ¿ves? Miren. Es que ahora está grabando con cipotes y anda. Este es mi bolloca, mi mamá. ¿Para qué te hiciste? Un cipote de anda. ¡Ven, mi amor! Es que va. Mi nieto, mi mamá. ¿Qué bonita me salió? Para que no me parezca a mí. Un poco huevita, pero... No seas así. No seas así. Ay, mi hija. ¿Qué? ¿Obaldo? A ver. Vamos a las tortillas. ¿Obaldo? ¿Qué falta? ¿Qué? ¿Eso? Jessica no le puso. Échame queso. Ella, ya la conozco. Ah, vaya. No era mucho. Malas paradas de ese momento. Liz. Pues sí. Es de tres de mamá. Y la Liz que se hizo dentro. De verdad. ¿Cuál es el de ella? ¡Liz! El comer, voy a cojar a la calona. Él estaba jodiendo primero. Queda de huevo. Aquí está Liz. Ah, aquí está. ¿Qué? No, 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 no. ¿Ya ven? Ya ven las focailes que ya está. Ya no. Ya no. Yo lo he dejado ahí. ¿El qué? El gasto ya no hay. Este hubiera ido otra vez más acá ya. No. 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 Pero qué pusa, mamá. Bien. No, ahorita que lo acabo de ver. Qué rico dijo. Qué niña. Bien. Y ella dijo que no es que a jade. Qué pusa, querida. Qué pusa, querida, bien. Este, este, deme ahí. Voy a correr yo. No, ahorita que lo acaba de ver a la chica. Qué rico dijo. Sí, porque dijo que pupusas quería. Qué sopa, no. Ella pensó que era diferente. Pupusas quería. Y le digo yo. ¿Así? ¿Y así quiere una tele? Yo sí. Yo sí. Yo también. 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 ¿Otra Emma? ¿Otra Emma? Al rato. No, un chover tiene que nacer ahorita. Sí. No, un chover, un chover. No. Ellos ofenden conmigo. Sí. Opaldo es para ella. Ay, que hay chilito. Miren, yo me traje el chile. Yo me traje el chile porque... Escondido. Lo veo para ustedes. Pero miren la llamada. Escondido para nosotros escondido. ¿Ella? Para todos ustedes. ¿De qué? Yo le escondo y usted lo va a encontrar. Es que yo lo vi allí y me dio tentación. Y yo dije, me lo llevo. No le gusta ganar un chile, ¿no? Ah, mira. Lo esconde. Está viendo. Está viendo. Vamos por eso. Ahorita lo vamos a acabar todo y todo. Todo. Es una silla de un solo. Así que nos vamos gente preciosa. Gracias. Saludos. Saludos. Saludos.